Música 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 Y tú se sigue en el primer día, no para ir a vida Y yo primero palo de otra herida Chico, poma la roquita Y solo vamos a la roquita ¡Tú, tú, tú, tú! Hemos tenido que ser un sueño Y espirá, no vienas al sueño Hemos tenido que ser un sueño Espirá, no vienas al sueño En los dedos, en el reino suelo, despida, en el pueblo En los dedos, en el reino suelo, despida, en el pueblo En los dedos, en el reino suelo, despida, en el pueblo